¡Para ahí tened cuidado porque cae! ¡Cacias! 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 ¡Ven a quitar los cables! ¡Cacias! 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 ¡Pero cabal! ¡Cacias! Esperate es que estaban agarriendo los cables, hombre! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos vos, hombre! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Le da un saludo para la cámara de la mira con cariño! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Ahí, hombre! Estaba viendo ahí el cable. ¡Vos, hombre! ¡Me voy a matar! ¡Anaví! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡A cortar la luz de aquel punto! ¡Mira! Dale, subita, yo te voy a ayudar. Uno, dos, tres... Amigos, esperamos que se hayan divertido con esta broma como nosotros lo hicimos. Recuerden de darle like, comentar y compartir. Y no se olviden de... Suscribirse a nuestro canal... ¡Tres, dos, tres, cuatro, cinco!